Esta es una torre de 5 kilos de tortilla, venimos aquí a alimentar a las mojarras, vamos a ver qué tan hambre... Pobres pecesitos, están bien hambreados, pues qué comerán pues, aquí qué comerán, pura tierrita Y ahora la mojarra ya está en el sartén, bien frita Amigos, así se ve nuestra mojarrita, pero no vayan a creer que fue la que pescamos ahí porque está prohibido pescar en ese lago artificial Hay policías y lo hacen, los van a llevar a la cárcel, esta mojarra la compramos y nosotros solo vamos a alimentar a los pececitos, pero bueno, provecho